Milus Catello tuvo una extraordinaria participación en el torneo sudamericano Pro Junior de Surf. La tablista peruana la rompió en San Bartolo y de esta manera se coronó bicampeona del certamen internacional. Además, clasificó al próximo mundial en donde estarán los mejores surfistas del mundo. Estoy muy feliz porque es mi último año en este circuito y ahora pelear con todo en el mundial Pro Junior que todavía no se sabe ni la fecha ni el lugar. ¿Por qué te ha ido tan bien? ¿Por qué ha marcado una diferencia importante sobre el resto de competidoras? Bueno, creo que esta es una playa que se me ha acomodado. Ya van tres Pro Juniors que voy a la final. El segundo que voy con Melanie. Y nada, a dar con todo para que podamos clasificar las dos. ¿Clasificatorio a qué mundial a partir de este exitoso? Bueno, yo ya clasifique ahora a Falta Melanie que ganando clasificamos a un Pro Junior que todavía no se sabe la fecha donde es ni el lugar, pero es lo máximo del nivel Junior a nivel mundial. ¿Cuánto te ha ayudado el hecho que conozcas a la perfección este mar? Mucho, la verdad, porque llegar a tres finales seguidas creo que no es fácil y menos en esta playa. Me beneficio un montón el backside y nada, estoy muy contenta ahora. ¿Y eso se ve también al gran momento que atraviesas? Bueno, sí, es un gran año para mí. Igual creo que estoy comenzando con el pie derecho, igual que todos los años y estoy muy feliz. ¿De los más regulares en tu carrera como surfista? Creo que empezó bien, bueno, el año es el único circuito que ahorita he corrido, no he empezado ni en otro circuito. El año pasado corrí también este circuito, gané Sudamericano, el campeonato en China y bueno, creo que también se me vienen esos campeonatos, pero ya fin de año. ¿Qué se viene para ti la próxima semana? Bueno, voy a participar en mi primer QS fuera del país, va a ser en El Salvador y de ahí enfocarme para otra competencia.